... Todas las semanas asistían más. Ahora que nos vemos cada semana asisten menos. Así es la condición humana. No puedo traerle. Ciudadana subsecretaria, sirve saber lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 27 de mayo de 2021. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. acta ordinaria número 29 de fecha 27 jueves 27 de mayo de 2021. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en Pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura del acta de sesión ordinaria correspondiente al día martes 25 de mayo de 2021, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales, a través de las cuales solicitaron permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a las diputadas y los diputados suplentes que se detallan en lista anexa. En el segundo punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de misiones, grandes misiones y microvisiones, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicita la urgencia reglamentaria. En este punto, el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria y seguidamente ordenó a secretaría incluirla en el orden del día. Acto continuo, el presidente le concedió el derecho de palabra al diputado Antonio José Rumbos, quien resaltó el Parlamento como una institución de paz y amor, único en el mundo en tener naturaleza viva en su presidio. Inmediatamente, el presidente confirió el derecho de palabra a la diputada Ylenia Medina, quien solicitó la incorporación para la próxima sesión de un proyecto de acuerdo político en defensa de la dignidad de Venezuela y sus instituciones, resaltando desde la Asamblea Nacional el respaldo a todas las actuaciones de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. Seguidamente, el presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día, primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de misiones, grandes misiones y micromisiones. En este punto, intervinieron las diputadas Diva Guzmán y Gabriela Chacón. Cerrado el debate, el presidente ordenó a secretaría dar lectura al artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sometiendo a votación el carácter orgánico, resultando aprobado por mayoría calificada. Seguidamente, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, resultando aprobada por unanimidad. Punto número dos del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley de la gran misión Chamba Juvenil. En este punto, intervinieron las y los diputados Carmen Yurami Quintero, Angeli Edil Matamayo, Pedro Infante, Oscar Ronderos y Orlando Camacho. Seguidamente, el presidente ordenó a la secretaria dar lectura al proyecto de ley de la gran misión Chamba Juvenil, artículo por artículo, quedando aprobada por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó a secretaría remitirle al Poder Ejecutivo a fin de su promulgación. Punto número tres del orden del día. Proyecto de acuerdo en el marco de la celebración del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres. El presidente concedió el derecho de palabra a las diputadas Génesis Garbet, quien presentó proyecto de acuerdo, Carliana Arrieche Quintana y Asia Villegas. Cerrado el debate, el presidente sometió a votación el acuerdo, resultando aprobado. Punto número cuatro del orden del día. Proyecto de acuerdo de solicitud ante los organismos internacionales de la salud para la liberación de patentes y mecanismos de adquisición de tratamientos contra la COVID-19. En este punto, intervinieron los diputados Eduardo Puerta, quien presentó el proyecto de acuerdo, José Gregorio Correa y Ricardo Sánchez. Cerrado el debate, el presidente sometió a votación el acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Acto continuo, el presidente solicitó la conformación de una comisión especial dirigida por el diputado Ricardo Sánchez para el seguimiento al desarrollo de dicho acuerdo. Punto número cinco del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano William Ernesto Izarra Caldera como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Popular Democrática de Corea. El presidente le concedió el derecho de palabra a los diputados Luis Augusto Romero, quien se ausentó y su derecho de palabra lo ejerció el diputado Ángelo Canto. Luego intervino el diputado Saúl Ortega. Una vez culminado el debate, el presidente sometió a votación la aprobación del ciudadano William Ernesto Izarra Caldera como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Popular Democrática de Corea, resultando aprobado. Punto número seis del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Roy Antonio María Chaderton Matos como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la Confederación Suiza. El presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Victoria Mata y una vez culminada su intervención, se sometió a votación la aprobación del ciudadano Roy Antonio María Chaderton Matos como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la Confederación Suiza. Gracias, señor presidente, subsecretario. Continúe, por favor. Resultando aprobado por unanimidad. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día se levanta la sesión ordinaria. Estado ciudadano presidente. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Cuenta, presidente. Cuenta número uno. Comunicación suscrita por las diputadas y los diputados principales que se mencionan a continuación solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a las diputadas o los diputados suplentes que se mencionan a continuación. Diputado Emanuel Avilio Brito La Rosa. Diputada Dilber Rodríguez. Diputado Ignacio Da Costa Reyes. Es todo de este punto, ciudadano presidente. Se designó la comisión integrada por los diputados Pedro Rojas, Gladys Requena y Julio Chávez para que se sirvan verificar las credenciales de las diputadas y diputados a ser juramentados el día de hoy que se encuentran en las puertas del hemiciclo. Por favor, ciudadana secretaria, continúe con la cuenta. Cuenta número dos. Comunicación suscrita por el diputado William Rafael Gil Calderón, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, mediante la cual adjunta el proyecto de la Ley Orgánica de Aguas, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicita la urgencia reglamentaria. Es todo el punto, ciudadano presidente. Voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la moción de urgencia para incorporar en el orden del día el punto solicitado por el diputado William Gil. En consideración de las honorables diputadas y diputados, la aprobación de la moción de urgencia. Sírvanse a hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Se incorpora el punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número tres. Comunicación suscrita por la diputada María León Givory, presidenta de la Comisión Especial para el Estudio de las Causas del Machismo y elaborar herramientas que permitan la erradicación del machismo en Venezuela, mediante la cual solicita a la Junta Directiva la extensión del funcionamiento de la referida comisión. Es todo el punto, ciudadano presidente. Voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la extensión del funcionamiento de esta comisión por 45 días. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, queda aprobado, se extiende el funcionamiento de la Comisión Especial para el Estudio de las Causas del Machismo y que esta comisión elabore herramientas para la erradicación del machismo en Venezuela por 45 días continuos contados a partir de la presente fecha. Segundo punto de la cuenta, secretaria. Punto número 4 de la cuenta, comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la cual solicita a la Junta Directiva el plazo de 30 días para presentar el informe de segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. Esto es el punto ciudadano, presidente. Voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la extensión por 30 días solicitada por el presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación para que se presente el correspondiente informe para segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobado. Se extiende por 30 días la prórroga a la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación para que presente el correspondiente informe para segunda discusión. Segundo punto, siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 5 de la cuenta, comunicación suscrita por los jefes de los partidos de la fracción parlamentaria del bloque de oposición Alianza Democrática, mediante la cual notifican la designación del diputado Luis Parra como jefe de fracción y el diputado José Gregorio Correa como coordinador de la fracción del bloque de oposición. Esto es el punto, ciudadano presidente. En cuenta, diputados. ¿Qué pasa allí? Siguiente punto. Punto número 6 de la cuenta, comunicaciones recibidas de las comisiones permanentes, mediante la cual adjuntan información correspondiente a su informe de gestión. Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación correspondiente al mes de abril 2021. Comisión Permanente de Energía y Petróleo correspondiente al primer trimestre 2021. Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación correspondiente al mes de abril 2021. Comisión Permanente de Contraloría correspondiente al mes de mayo 2021. Comisión Permanente de Economía, Financia y Desarrollo Nacional correspondiente al primer trimestre del año 2021. Comisión Permanente de Política Exterior correspondiente a los meses febrero, marzo, abril y mayo 2021. Esto es el punto, ciudadano presidente. Se cumplió con la verificación correspondiente. Por favor, haga pasar a la comisión de verificación. Gracias. ¿Cuál de los tres jóvenes diputados va a rendir la verificación? La joven diputada Gladys Requena. Adelante, diputada. Me concedieron el honor y que porque soy la mujer. Tú sabes, esa es otra expresión del machismo. No vaya a creer nadie. Bueno, presidente, después de esta breve disertación le informamos que efectivamente hemos revisado las credenciales de los diputados y diputadas que han planteado su juramentación el día de hoy con su debida identificación, su identidad, su cédula de identidad. También hemos constatado que están debidamente vacunados, de manera que están cubiertas todas las formalidades para que usted proceda a la juramentación. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias. Por favor, si vas a ocupar sus curules, la diputada Requena y los dos diputados machistas y corteses también. Queridas diputadas y diputados debidamente electa y electos, en libérrimos comicios, el pasado domingo 6 de diciembre del año 2020, en que el pueblo de Venezuela, con potente e inteligible voz, escogió a sus representantes para el rescate del Parlamento Nacional. Juran ustedes, en el nombre de Dios, en el nombre de nuestra patria, en el nombre de nuestras hijas e hijos y las generaciones por venir. Juran, en nombre de la sangre derramada por los libertadores y las libertadoras de América, cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que les ordena la redacción y la promulgación de leyes buenas para el pueblo, de leyes para el progreso, de leyes para el futuro, de leyes para el cuidado de nuestras mujeres, de nuestros hombres, de nuestras niñas y niños, de nuestras abuelas y abuelos. Juran también cumplir con la función contralora que les es inherente por su condición de diputadas y diputados electos en la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela, sus suelos sagrados, incluido el territorio de la Guayana Esequiba, que fue, es y será por los siglos de los siglos, territorio de Venezuela, territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran por nuestro cielo sagrado, juran por nuestros mares, que cumplirán con sus funciones más allá de su vida, con honestidad, con moral, con ética y sobre todo con una profunda vocación de servicio al pueblo que los eligió. ¿Lo juran? Si así lo hicieran, que Dios, que la patria y sobre todo que el pueblo que los hizo diputada y diputados, os lo premien. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones diputadas, felicitaciones diputados. Sírvanse, por favor, a ocupar sus curules correspondientes. Me bajo, me bajo de aquí. Freddy, Freddy, llévala para arriba. Bien, ¿y tú? No habiendo puntos en la cuenta correspondiente del día de hoy, voy a abrir derechos de palabra a las ciudadanas diputadas y diputados que así lo soliciten. Dejen el derecho de palabra al diputado Luis Romero. Permiso para quitarme el tapabocas. Ciudadanos presidentes, miembros de la junta directiva, colegas diputados. He solicitado esta solicitud de derechos de palabra porque me parece que están ocurriendo, me parece no, me parece que es importante que este Parlamento se ocupe de unos hechos que están ocurriendo con una regularidad mortificante, preocupante. Todavía ayer a las seis de la tarde, se estaba dando un enfrentamiento policial en el Paraíso, en la Vega, en la Cota 905. Y esto pudiera ser catalogado como un asunto de orden público, pero no lo es, ya no lo es. La frecuencia con la que ocurren estos hechos, y no me refiero a la frontera, ni me refiero a los pueblos de Paria que están azotados por la delincuencia del narcotráfico, ni me refiero a los pueblos de Monagas, en donde recientemente unos comandos, unas, digamos, instalaciones de la Guardia Nacional fueron atacados por delincuentes, por bandoleros. Me refiero a que aquí en la capital, la frecuencia con la que están ocurriendo estos hechos que ponen en jaque la tranquilidad y la paz ciudadana, ya es insostenible. Esas bandas que casi semanalmente trancan los corredores viales de la ciudad, esas bandas delincuenciales que rechazan, que repelen a balazos con armamentos de alto calibre, en muchos casos superior en potencia de fuego al de nuestros cuerpos policiales, han generado una situación de tensión que es absolutamente inaceptable para nosotros como parlamentarios y para todos los ciudadanos venezolanos en general. Cuando el Estado deja de ejercer el monopolio de la violencia legítima, el Estado pone en riesgo su condición de rector de las leyes y de la vida ciudadana de un país. Y esto es lo que está ocurriendo en Caracas. Para nadie es un secreto lo que pasa con la banda del Coqui en la Cota 905. No solamente son esos episodios terribles de tiroteos en plena avenida, en la autopista, sino que además eso lo padecen los vecinos de La Vega, de Petare, de la Cota 905, del Paraíso. Los vecinos chantajean y le aplican vacunas a los comerciantes. Generan situaciones de peligro a los vecinos que allí viven. Y la ciudadanía se pregunta, ¿hasta cuándo esto? El Estado, y en este caso el gobierno, tiene que meter en cintura a esas bandas delincuenciales. El Estado tiene que dar una respuesta oportuna, fuerte y puntual a una situación como la que están padeciendo los vecinos de Caracas y los ciudadanos de Venezuela en muchos estados y municipios del país. Y repito, ya no es un problema de orden público, ya no es un problema de delincuencia común, es un problema de seguridad de Estado. Como parlamentarios exigimos que se les dé una respuesta a esto. Vamos a oficiar esta denuncia a la Comisión de Política Interior. Vamos a consignar esta denuncia por Secretaría para que se considere en dicha comisión la interpelación de la Ministra de Interior y de Justicia y de los jefes de los cuerpos policiales del Estado para que nos expliquen qué es lo que se está haciendo y cómo se va a afrontar esta situación que ya es intolerable. Hoy, semanalmente, estamos viviendo la misma circunstancia y no solamente son esos vecinos de esas zonas de Caracas. Eso lo padece toda la ciudadanía porque trancan los corredores viales. Hemos visto a través de las redes los intercambios de disparos violentos, salvajes. Parece un país en guerra y a esto hay que dar la respuesta. De manera tal, presidente, ya para terminar, que vamos a consignar esta denuncia a la Comisión de Política Interior y vamos a solicitar, exigir que las autoridades competentes, en este caso la Ministra de Interior y de Justicia y los comandantes o los directivos de los cuerpos policiales, Policía Nacional Bolivariana, CICPC, se apersonen aquí en la Asamblea y nos expliquen qué es lo que se está haciendo para ponerle coto a esta terrible situación. El AMPA no pide carnet político. El AMPA no pregunta de qué partido es usted si es el partido de gobierno de oposición. El AMPA actúa, atraca, roba, matraquea, vacuna, asesina. Tiempo, diputado. Eso es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño. Señor presidente, colegas parlamentarios, si el derecho de palabra solicitado por el diputado estuviese prevalido de sanas intenciones y de buscar la preservación de la paz, la vida armónica y el orden interno, cualquiera pudiera creer lo que subyace en su intervención. Pero resulta que en el momento que estamos viviendo las bandas criminales vienen a constituirse en el brazo armado de la insurgencia para pretender dar al traste con esta esperanza. Este trastocamiento lo reseña muy bien en un libro que se llama Pandillas Callejeras, la nueva insurgencia urbana. Y voy a, con su venia, señor presidente, permítame leer un extracto del mismo para que entendamos en su justa dimensión qué hay detrás de todo esto y luego explicar cómo está actuando este gobierno que es serio, que es corajudo y que es responsable. Y además cómo actúa la derecha con sus organizaciones disfrazadas de derechos humanos para seguir protegiendo a las bandas criminales detrás de esos discursos. Oiga lo que dice Marmar Guarín en este libro. Aunque existen diferencias entre las pandillas y los insurgentes en términos de motivos y modos de operaciones originales esta vinculación infiere que el fenómeno de las pandillas es una forma mutada de la insurgencia urbana. Es decir, estos actores no estatales finalmente deben tomar el poder político para garantizar la libertad de acción y el entorno comercial que ellos quieren. El común denominador que vincula claramente a las pandillas y a los insurgentes es que el objetivo final de las pandillas y los insurgentes es deponer o controlar los gobiernos de los países destinatarios. Pero además de ello fue un hecho comunicacional público y notorio que un ciudadano asesor policial que cuando estaba preso vivía llorando pidiendo clemencia por razones humanitarias Simonovi él no dijo públicamente que están actuando con las pandillas callejeras o es que alguien prevalido de buena fe o por incauto va a creer que las acciones en estos sectores donde están estas bandas criminales denominadas de tercera generación porque dominan espacios geográficos es fortuito que antes de la operación Gedeón hubo enfrentamientos o antes del golpe de estado del 30 de abril no están en estrecha coordinación es tanto así que en este momento cuando el gobierno revolucionario hace inusitados esfuerzos para avanzar en dar respuesta a esta situación miren lo que nos conseguimos mete la lupa aquí cortico aquí aquí cortico aquí ¿lo tiene? ¿no se ve? ¿aquí? ajá usted acércala más acércala más ¿usted sabe quién es este señor que está aquí? mírenlo Gilbert Caro con las bandas criminales de la vega y de la cota 905 articulando que coordinando que los planes de desestabilización por lo tanto la acción de las bandas criminales en este momento de la vida republicana trasciende al orden público trascienden a la preservación del orden interno y llegan a ser un problema de soberanía y de preservación de paz interna y preservación de la vida democrática de la nación yo solo les digo como parlamentario como venezolano y como presidente de la comisión permanente de política interior que nosotros los diputados todos ante un tema tan sensible como este y trasciende al parlamento dirigentes políticos y que tienen vocería en los medios de comunicación cuando hablan de estos temas para endirgarle responsabilidad al gobierno revolucionario y ponerse entre comillas a defender los intereses del ciudadano de a pie se dan golpes de pecho y se rasgan las vestiduras pero resulta que cuando el estado toma acciones son los primeros de denunciar violación de derechos humanos el estado va a tomar acciones el estado va a tomar acciones claro y ha venido tomando y algunos planes han sido trastocados por incluso representantes en instituciones claves como es el hecho de la nunca bien ponderada y siempre mal nombrada luis ortega que esta señora cuando se suscitaban estos enfrentamientos policiales de una vez a imputar a los policías yo no sé cuántos funcionarios públicos están imputados en enfrentamientos yo no estoy de acuerdo con la violación de derechos humanos hay que preservar los derechos humanos pero también hay que entender la posición de estos funcionarios que salen a arriesgar y a ofrendar su vida para preservar la paz interior de la república en ese sentido señor presidente colegas parlamentarios de la comisión permanente de política interior en el momento que estamos revisando las leyes como la del 6CPC y la policía nacional estamos estrechando articulación pero también desde el punto legislativo que es una competencia directa de nosotros como diputados abrir los cauces para facilitar el trabajo y que estas bandas criminales sean erradicadas en cualquier escenario y además de ello dotar a nuestras instituciones policiales y militares de sistemas de armas para hacer frente a ese flagelo y a esa amenaza porque también cuando el estado adquiere sistemas de armas para dotar a la policía los mismos que se dan golpes de pecho y se rasgan las vestiduras salen despotricando entonces mira que no hay comida y compran armas se parece no voy a decir lo que iba a decir se parece a Gladys eso no iba a decir se parece a Gladys que si le dan la palabra porque es machista y no se le dan también son machistas pero eso no lo voy a decir Gladys tiempo diputado así que colegas parlamentarios nosotros de la comisión de política interior estamos tomando acciones el estado está tomando acciones hay una estrecha vinculación claro debemos entender y con esto concluyo que hay muchos diputados que quieren participar en las elecciones del 21 de noviembre y buscan estos escenarios entonces para lograr tarima y promocionarse en sus estados el que tenga alguna inquietud yo respetuosamente lo invito que vaya a la comisión de política interior mañana precisamente a las 2 de la tarde es la sesión donde todos los diputados a tenor de lo que establece el reglamento interior de debate pueden participar con derecho a voz son escuchados oídos debatimos solo tienen derecho a voto los miembros permanentes de la comisión así que señor presidente nosotros esperaremos el diputado que pidió la palabra se presente por la comisión y presente pruebas porque sobre infundios no abrimos investigación uno de los logros sustantivos más importantes de la constitución de 1999 es que establece el principio de presunción de inocencia y se acaba lo de las denuncias a través de los medios de comunicación hay que demostrar por lo tanto están invitados no solo él sino todos los parlamentarios y nosotros les vamos a presentar al país Dios mediante pudiera ser el próximo jueves acciones que está tomando esta república en función de la preservación de los intereses de nuestro sacrosanto pueblo es todo me permito tomar la palabra en el fragor de la batalla electoral para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 en un debate televisivo me atreví a señalar que uno de los candidatos de la oposición se parecía mucho a Juan Guaidó y por eso le llamamos Guaidocito porque pareciera que estamos en presencia de dos tipos de oposición la oposición violenta depredadora y la oposición samurística samurera que se alimenta de los expedientes que la oposición violenta establece es verdad que el AMPA no mira colores políticos pero a lo mejor si tiene un color político en el bolsillo o en la pistola o a lo mejor hay activistas de grupos terroristas repartiendo dinero a esas bandas delictivas en Petare en La Vega en la Cota 905 en Apure en Guarico es casual que esas bandas se activen los lunes en la tarde diputados y diputadas es casual que aparezcan activistas y seguidores de Juan Guaidó y de Leopoldo López recorriendo los sectores que están dominados por esas bandas o que están en todo caso con presencia de esas bandas repartiendo dinero y activando acciones violentas es casual es casual que un delincuente un violento un asesino que tiene un profundo expediente en la siembra de violencia contra personas inermes como es el caso de Simonovic o se nos olvidó lo que hizo Simonovic el 11 de abril el 12 de abril del año 2002 se nos olvidó ya ¿quién asesinó a los venezolanos y venezolanas de oposición y del gobierno con francotiradores apostados y con policías metropolitanas disparando contra el pueblo? ¿quién? ¿quién dirigió esa operación? Simonovic que es quien en su cobardía habitual desde los Estados Unidos de Norteamérica señala cosas muy parecidas a las que usted está diciendo querido diputado señala cosas muy parecidas que el gobierno no controla el territorio que el gobierno está para acá y para allá que debe ser más responsable en el manejo del tema de la seguridad no solamente ha sido profundamente responsable este gobierno sino que usted está aquí hoy y yo estoy aquí hoy y el pueblo de Venezuela está viéndonos por televisión en la tranquilidad de sus hogares porque este gobierno ha defendido la paz de la república que nunca antes en 200 años había sido tan agredida de manera multiforme como ha sido agredida por estas bandas delincuenciales de la derecha venezolana y no me estoy refiriendo a las bandas de la Vega me estoy refiriendo a Juan Guaidó a Leopoldo López y me parece muy curioso y aquí tengo que decir como diría ese filósofo Cantinflas o nos tratamos como caballeros o nos tratamos como lo que somos porque que venga un evento electoral en noviembre del 21 va a significar en este parlamento intervenciones como las que hemos escuchado hoy aquí cada vez que aparezca tenemos que responder con la verdad porque es deleznable que se utilice una situación tan compleja y tan grave para buscar algún tipo de prebenda político electoral o nos tratamos como caballeros o nos tratamos como los que somos nosotros jamás nos hemos engañado con quienes son los diputados y las diputadas de oposición que están aquí son de oposición y quisieran igual que Juan Guaidó o Leopoldo López buscar la manera de derrocar al gobierno constitucional claro ustedes creen en el voto y saludamos eso pero lo hicieron en la campaña electoral y lo están haciendo ahora utilizan los mismos argumentos utilizan las mismas falsas noticias y falsos testimonios instalados y además instalan argumentos ¿cuántos más? el argumento de la cabeza de playa para invadir Venezuela en febrero del 19 el argumento de la invasión paramilitar de mayo del 20 el argumento de la violencia en el 17 el argumento de las bandas delincuenciales es casual que en las mismas vísperas del desembarco paramilitar mercenario y terrorista del pasado 3 de mayo del año 2020 en esas mismas horas bandas pagadas estaban sembrando violencia eso es casual eso es casualidad entonces sí claro que vamos a investigar profundamente y estamos investigando profundamente y en los próximos días van a saber y van a ver fotografías y van a ver videos de malandros pero malandros de voluntad popular y de Leopoldo López y de Juan Guaidó repartiendo dólares en la vega lo van a ver diputados y diputadas y llegado el caso que la justicia actúe no lo quiero ver pidiendo por presos que están alentando a delincuentes no lo quiero ver porque si hubiera un propósito serio diputado Parra jefe de la fracción de la oposición si hubiera un propósito serio real haríamos lo que está pidiendo que sea el presidente de la comisión de política interior vamos allí a discutir qué puede hacer este parlamento sin aspavientos sin exageraciones cómo se les ocurre decir que esas bandas controlan el territorio de Venezuela cómo se les ocurre o que controlan el territorio de esta ciudad eso es falso es verdad que están orquestadas es verdad que les pagan es verdad que las arman es verdad que les dan armas es verdad que cambian armas por drogas y por dinero y de dónde sale ese dinero de dónde salen las criptomonedas que mete Juan Guaidó por miles aquí a Venezuela y las cambia para comprar armas y para pagar grupos terroristas de dónde sale vamos a investigar métanse en esas comisiones y llegado el caso digamos la verdad mostremos la verdad muchas gracias siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria disculpe ciudadano diputado disculpe ciudadano diputado su nombre no fue pronunciado en ninguna de las dos intervenciones su nombre su nombre déjame su nombre siguiente punto del orden del día propuesta del orden del día propuesta del orden del día punto número uno del orden del día primera discusión diputado usted se llama Luis Romero su nombre no fue no fue esgrimido por nadie aquí se nombró solamente un apellido que fue el apellido Guaidó con un diminutivo Guaidocito usted no se sienta aludido siguiente punto del orden del día punto número punto número uno del orden del día primera discusión del proyecto de ley orgánica de aguas punto número dos del orden del día proyecto de acuerdo del día mundial del ambiente es todo el orden del día ciudadano presidente en consideración de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados la aprobación del orden del día síganse a hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado el orden del día primer punto del orden del día ciudadana secretaria punto número uno primera discusión del proyecto de ley orgánica de aguas es todo el punto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado William Hill solicita la tribuna de oradores se le concede orgánica del agua el cual va a ser discutida y aclarada específicamente por el diputado William Hill quien es presidente de la comisión de administración y servicios esta importante comisión que complementa el parlamento nacional en todo el desarrollo administrativo de los servicios en nuestro país de inmediato escuchamos palabras del diputado William Hill buenas tardes señor presidente doctor Jorge Rodríguez junta directiva diputados diputadas pueblo que nos ve y nos escucha en primer lugar quiero expresar que me siento muy orgulloso de este primer derecho de palabra en la asamblea nacional en la nueva asamblea nacional sea para presentar el proyecto de ley orgánica de agua quienes estuvimos más de cinco años resistiendo en minoría parlamentaria en la anterior asamblea nacional representaba un anhelo que este espacio se convirtiera en el espacio para el debate con altura política para discutir leyes para presentar proyectos de ley que tanto el pueblo necesita hasta hoy ya son 19 leyes que se han presentado en este parlamento y por eso felicito a todos los diputados y a la junta directiva por el trabajo realizado hasta este momento nosotros desde la comisión de administración y servicios estamos presentando hoy esta ley pero en las próximas semanas también tenemos previsto presentar a la junta directiva la ley de prestación del servicio eléctrico la reforma y la ley de seguridad del servicio eléctrico ante tanto ataque que ha recibido como todos sabemos el agua tiene una importancia tremenda para cualquier país pero en especial en estos tiempos en que además de las necesidades de la población están las necesidades que requiere la industria y que requiere la agricultura con el crecimiento extraordinario de las grandes ciudades con las nuevas normas de higiene que requieren para mantener un nivel adecuado de salud pública la importancia del agua es extraordinaria en nuestro país los recursos hídricos se estiman en el orden de 93 millones de metros cúbicos en relación a las aguas superficiales y 22.3 millones de metros cúbicos año en las aguas subterráneas esto supone 12% de los recursos hídricos aprovechables en nuestro país si bien la falta de agua en nuestro país no es tan grave como otros países debemos tener en cuenta dos principales problemas el primero se refiere a la escasez de agua en la zona norte costera es decir donde están ubicadas la mayoría de las ciudades si nosotros en este momento tuviéramos la oportunidad de ubicar las ciudades estamos seguros que no lo haríamos en la zona norte costera sino que miraríamos al sur como le diría nuestro comandante Hugo Chávez pero sabemos que son los vestigios del colonialismo que ubicaron las ciudades en estas zonas para sacar los productos que de estas tierras nos han despojado sin embargo estamos comprometidos para científicamente poder mejorar estas condiciones y el segundo problema que tiene Venezuela se refiere a la estacionalidad de las lluvias como todos sabemos una parte del año una sequía bastante fuerte y la otra parte del año incluso unas lluvias con bastantes inundaciones en algunos casos tal es el caso que tenemos que dotar por ejemplo la ciudad capital de ríos lejanos o de embalse lejano como Caracas que lo surtimos desde Camatagua que surte el sistema Tui 3 con tuberías que llegan al orden de los 1900 metros de altura para poder llegar el agua a Caracas es decir un esfuerzo en el sistema eléctrico un gasto significativo para poder dotar a Caracas estas dos condiciones desde el punto de vista ambiental de nuestro país pero también tenemos nosotros un gran reto como estado y es mejorar el servicio de agua para toda la población en este sentido estamos presentando esta nueva ley que en primer lugar la estamos presentando como el proyecto de la nueva ley de agua pero que pone en el centro de este debate todo lo que tiene que ver con el agua como objeto fundamental como una necesidad humana transversal a toda la actividad del ser humano en este sentido hemos propuesto a la junta directiva y para el debate de todos los diputados un solo cuerpo de ley tenemos la ley orgánica de agua del 2007 y la ley de prestación de servicio de agua también del 2007 como todos sabemos el comandante presidente Nicolás Maduro crea en el 2018 el ministerio del poder popular para las aguas es decir tenemos que actualizar nosotros toda la legislación en función al nuevo ministerio por eso estamos presentando un solo cuerpo de ley y es la ley orgánica de agua en segundo lugar hemos presentado un título con un conjunto de capítulos en función al gobierno del poder popular para las aguas entendemos nosotros de la comisión permanente de administración y servicios que solo es posible mejorar el servicio de agua con la participación de los consejos comunales de las comunas de las mesas técnicas de agua y ir en función del esfuerzo que está haciendo la comisión de comunas en la presentación de las nuevas ciudades comunales que no tendrían su fuerza su beneficio para la población si los servicios públicos no están pensados desde esta ley por eso hemos trabajado en conjunto con esta comisión para que acá queden plasmadas esas nuevas responsabilidades y que las mesas técnicas de agua tengan una gran relevancia en esta ley el otro punto que estamos planteando es el tema de la sustentabilidad el comandante presidente Nicolás Maduro ha planteado el tema de que el pueblo quiere pagar los servicios pero que los servicios funcionen estamos nosotros planteando una gestión de tarifas de servicio de subsidio servicio cruzado subsidio cruzado perdón en el tema de que no afecte a la población a los más desposeídos a la familia al consumo residencial sino que sean por supuesto los grandes consumidores los industriales los comerciales quienes soporten la mayor carga de estas tarifas por supuesto en concordancia con lo que hemos planteado en esta ley el cuarto punto es el reuso de las aguas todo proyecto que desde ahora en adelante se plantea en la república debe tomar en cuenta la planificación nosotros como todos sabemos se presentan proyectos privados o públicos y los que nos están viendo saben que en sus casas hay dos tipos de tuberías las aguas blancas o llamadas aguas blancas pero son aguas claras y las aguas servidas en los países vecinos y en gran parte de los países del mundo tenemos tres aguas que es la agua reciclada es decir las tuberías de aguas grises llamadas nosotros tenemos que adecuar toda la normativa legal para que las nuevas ciudades comunales los nuevos desarrollos estén adecuadas a las nuevas normativas internacionales y tengamos nosotros lo que hemos llamado el derecho a la ciudad por último y no menos importante estamos planteando colegas diputados un capítulo especial educativo en función a la conciencia colectiva y al uso racional de las aguas estamos nosotros acostumbrados en Venezuela y son muchos los estados en el país que duplican incluso triplican el consumo per cápita de agua si nos comparamos con los países de la región por eso estamos planteando nosotros que se genere la conciencia en nuestro pueblo que generemos nosotros desde la educación básica superior conciencia en nuestro pueblo para ahorrar el agua potable y que no sea malgastada en hechos que nos vienen al caso por último queremos decir que esta ley está siendo presentada en este momento hoy 8 de junio día mundial de los océanos y que bien que estamos presentando esta ley porque sabemos que más del 70% de nuestra tierra está conformada por océanos y más del 50% del oxígeno se produce en estos océanos así que queremos nosotros llamar a la conciencia colectiva para que juntos debatamos esta nueva ley de agua que estamos presentando con nuestras mesas técnicas que se abra el debate a nivel nacional en los consejos comunales y vayamos pues nosotros a la segunda discusión y posterior aprobación de esta novedosa ley que surgió al calor de la campaña electoral y que estamos cumpliendo con las leyes que nos planteamos en los primeros días de esta asamblea nacional muchísimas gracias y muy buenas tardes voy a dar el derecho para ver el diputado José Luis Tali solicitar al tribunal de oradores se le concede buenas tardes ciudadano presidente ciudadano primera vicepresidenta y ciudadano segundo vicepresidente colegas parlamentarios hoy día 95% de la población venezolana tiene problema de escasez de agua en sus hogares no nos podemos acostumbrar a escuchar por lo menos la enviaron hoy o por lo menos nos las pusieron una hora no podemos aceptar que la conformidad o la comodidad de un 5% de la población sea la se convierta en la conformidad de todos los venezolanos es necesario regresarle el bienestar y la calidad de vida a todos los venezolanos a diario vemos familias enteras haciendo filas para poder recoger agua aquí lo vemos en Caracas recogiendo agua del guaire o de goteros causados por riachuelos en la cota mil familias enteras haciendo el sacrificio de costear una cisterna de agua que oscila entre 30 y 50 dólares estamos hablando de 150 millones de bolívares y mi pregunta es ¿cuánto es el ingreso mínimo de la población? es imposible aceptar que en 21 años del gobierno solo se ha podido aumentar la capacidad de producción de 126 mil en el año 2012 a 134 mil en el 2020 solo somos capaces en el país de producir 7 mil 600 litros por segundo cuando Venezuela en otros gobiernos era potencia como lo fue en los gobiernos de acción democrática orden diputados y diputadas paciencia dame señor adelante diputado continúe en el trienio adeco diputado orden por favor diputado por favor síñase a la discusión de la ley orgánica que estamos discutiendo en primera ocasión el día de hoy yo no creo que el trienio adeco tenga nada que ver con las tuberías de agua hable por favor diputado pero es que es importante recordar que en el trienio adeco se comenzó la construcción de 6 embalses pero no solo se hizo sentir por la gran cantidad de embalses iniciados sino por la elaboración del plan nacional de irrigación la cual era el objetivo principal estimular el riego en los campos venezolanos disculpe diputado orden diputado por favor y diputadas adelante Betancur inició 11 embalses entre ellos el más grande que es el Guri y el que le da la mitad y el que da electricidad a mitad del país la presidencia de Leoni comenzó con 13 en el gobierno de Carlos Andrés Pérez 34 en el de Lucinchi 7 y en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez siguió con 2 y se convirtió en 36 embalses que hoy no lo supera ningún gobierno es necesario recordar diputados y aunque hacen risas y algarabía es necesario recordar pero también es necesario avanzar juntos y más con una ley tan importante porque necesitamos sincerarnos para así poderle devolver al pueblo venezolano la estabilidad la comodidad y sobre todo el progreso en los hogares que no tengan que bañarse con totuma o estar llenando todos y tenerlos que subir a la punta del cerro y más aún cuando atravesamos la peor pandemia que es el COVID-19 es todo ciudadano presidente muchas gracias muchas gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Carolina Sestari solicita a la tribuna de oradores se le concede con permiso voy a retirarme la mascarilla yo comprendo ciudadano presidente Jorge Rodríguez a quien doy mi saludo fraterno y junta directiva de la asamblea nacional que usted tiene la responsabilidad porque se le da el reglamento de mantener el orden pero en descargo de mis compañeros diputados diputados no podemos nosotros dejar de reírnos ante las payasadas de un orador que presenta las informaciones que no tienen ningún tipo de asidero por lo menos serio la ignorancia atrevida diputada con todo respeto no se refiera de manera peyorativa a ningún diputado de la cámara por favor no no ya yo lo aclaré siéntese diputado parra por favor gracias bueno saludo entonces a mis camaradas diputadas y diputados a la junta directiva en nombre de la comisión de administración y servicios pues venimos hoy a presentar la ley orgánica del agua la conjunción de métodos históricos de agresión imperial tocó la fibra más importante del ser humano toca todo aquello que atenta contra el estado de bienestar de la población principalmente obtenido de los logros desde una vez llegada la revolución bolivariana es por ello que el servicio de agua ha sido uno de los más vulnerados en nuestro país en los últimos cinco años para nadie es un secreto que la agresión económica ha afectado la disponibilidad de repuestos y procura para el sistema de servicios públicos de hablar del agua yo me preguntaba hoy que digo quizás no debo hablar acá de los esfuerzos que hacía el pueblo en muchas poblaciones de este país para buscar agua potable todos los días de su vida antes de la llegada de la revolución bolivariana tampoco debo hablar de la alegría de las familias cuando vieron salir agua potable por primera vez desde las tuberías de sus viviendas una vez llegado la revolución bolivariana mucho menos debo hablar de cifras de los grandes avances de la revolución bolivariana en la prestación de servicios públicos de saneamiento de agua tampoco debería hablar de los maltratos de los enemigos de la patria que son enemigos del pueblo que aquí estuvieron cinco años pidiendo sanciones y agresiones precisamente para atentar contra ese estado de bienestar que además conquistamos al lado del comandante Chávez y que hoy seguimos con nuestro presidente Nicolás Maduro dando la batalla por recuperarlo no debería decir por ejemplo que nuestro avance progresivo nos llevó a que en el año 2013 teníamos 466 metros cúbicos de agua potable por persona con 91,6% en calidad de agua y que hoy en día tenemos menos de 271 metros cúbicos de agua potable por persona y con una calidad de 87,5% precisamente producto de tanta agresión contra nuestro pueblo no mencionaré tampoco el número de hogares que presentaban inaccesibilidad al agua potable o los servicios de eliminación de las mismas desde el año 1998 hasta el año 2019 ni tampoco cómo hemos logrado la disminución de estos hogares en 4,3 puntos porcentuales a pesar del bloqueo de las agresiones al sistema y de los ataques diversos a nuestro estado tampoco voy a hablar de la fortaleza del pueblo venezolano para tener agua en sus casas para sus actividades diarias y cotidianas mucho menos hablaré de las grandes dificultades que pasamos los venezolanos y las venezolanas para tener un servicio de agua de calidad producto precisamente no me cansaré de repetirlo de las sanciones solicitadas por quienes aquí estuvieron durante 5 años agrediendo a nuestra población ni de los gigantescos esfuerzos que hace nuestro gobierno desde los más altos funcionarios hasta los trabajadores que sin descanso luchan por mantener el servicio aún en medio de ataques imperiales y de los enemigos de la patria hoy voy a hablar del agua como poder popular del agua como derecho humano hoy voy a hablar como es ante esta asamblea nacional que además es pueblo legislador y que con esto honra los principios de la revolución voy a hablar del agua con la dignidad que nos da el salir cada día cada mañana a batallar en contra de tanta dificultad hoy se aprobará en primera discusión la posibilidad de blindar el agua potable como derecho de todas las personas porque para el socialismo para el humanismo para el bolivarianismo para el chavismo el agua no es una mercancía como si lo es para el capitalismo que hasta el agua de lluvia quieren privatizarla porque en el capitalismo tener agua es comprarla pero para nosotros el agua es un derecho irrenunciable es un bien de la pachamama es parte de la vida en armonía con la naturaleza es la conciencia y la gratitud de lo que tenemos en nuestro planeta y en nuestro país es distribuir con justicia uno de los recursos más preciados de la humanidad es seguir empoderándonos de conocimiento hídrico de justicia social y de defensa de lo que somos aprobar esta ley orgánica de agua es seguir haciendo patria para que el pueblo debata para que el pueblo proponga para que la gente de nuestro pueblo dé la última palabra la aprobación de esta ley es el comienzo de grandes debates de conocer de proponer de construir y de empoderarnos aún más de nuestra agua potable para todas y todos nuestra revolución es la lucha por la construcción de una sociedad auténticamente democrática una democracia radical participativa y protagónica es indispensable el aumento progresivo de transferencia social al poder popular conocer nuestras fuentes de agua defenderlas cuidarlas hacer uso consciente y colectivo esa es la meta así que yo pido a mis colegas parlamentarios y parlamentarias aprobar con las dos manos esta ley orgánica de agua que será el instrumento definitivo para nosotros ante los ataques inclementes que seguro estamos van a continuar por parte del imperialismo norteamericano y de sus lacayas internos pues blindar con esta ley a nuestro pueblo para superar las dificultades y como siempre digo y decía el comandante nosotros venceremos buenas tardes colegas parlamentarios colegas parlamentarias junta directiva gracias gracias diputada excelente no hay más diputadas o diputados que nos dan derecho a palabra se va a cerrar el debate se cierra el debate ciudadana secretaria sírvase por favor leer los dos primeros párrafos del artículo 203 de la constitución de la república olivariana de venezuela leo artículo 203 son leyes orgánicas las que así denomina esta constitución las que se dictan para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes todo proyecto de ley orgánica salvo aquel que esta constitución califique como tal será previamente admitido por la asamblea nacional por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas esto ciudadano presidente muchas gracias secretaria en consecuencia necesito someter a consideración el carácter orgánico del proyecto de ley orgánica de aguas que se está discutiendo aquí el día de hoy en consideración de las honorables diputadas y diputados la aprobación del carácter orgánico de la cita ley hacerlo con la señal de costumbre queda aprobada el carácter orgánico de esta ley someto a consideración entonces la aprobación en primera discusión del proyecto de ley orgánica de aguas aquellas diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado sírvanse hacerlo de la forma acostumbrada queda aprobada en primera discusión la ley orgánica de aguas segundo punto del orden del día ciudadana secretaria segundo punto proyecto de acuerdo del día mundial del ambiente es todo el punto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado antonio rumbos solicita la tribuna de oradores se le concede fue aprobada ante la asamblea nacional en primera discusión esta ley tan importante para la población venezolana como lo es la ley del agua en minutos vamos a escuchar declaraciones del diputado antonio rumbos a ellos con y se dice en idioma llamando ustedes responden a ellos con y también sin temor porque a lo mejor uno dice aquí how are you y se oirán respuestas y sonrisa este hemiciclo antiimperialista se identifica con un planteamiento de las culturas originarias de nuestros idiomas y de nuestra multiculturalidad y en ese sentido siento un agrado inmenso desde el punto de vista de que hoy se está celebrando una sesión con la anuencia de nuestro compañero jorge rodríguez presidente de la asamblea nacional la primera vicepresidenta iris barera y el segundo presidente nuestro compañero didal coliar saludos especiales a la secretaria primera secretaria y la segunda secretaria de este hemiciclo en términos de su orden y de su coordinación la satisfacción mía es porque hoy se está hablando de la vida estamos terminando de levantar la mano por la ley fundamental de la vida por una ley que tiene una connotación inmensa porque sin ella no existiría y como diría cualquier diputado de la bancada opositora esto no tiene color político pero yo soy de los que planteo que si tiene color ideológico porque en el capitalismo el agua es una mercancía en el modelo ecosocialista el agua es un derecho fundamental y es el dominio público de nuestro pueblo y en ese sentido la comisión la comisión en la cual acompaño mis luchas parlamentarias que es la comisión de ecosocialismo establece este acuerdo que aunque atrasado porque es del 5 de junio cuando se celebra el día mundial del ambiente algunos de ustedes dicen medio ambiente pues yo soy de los que expreso que eso es lo que está quedando por allá dijeron hace rato no es un cuarto de ambiente pues hoy es día mundial del ambiente es un día que se conmemora a nivel internacional por la organización de las naciones unidas y a nivel de los pueblos del mundo genera reflexión de lo que hace ese humano a nuestra madre tierra en condiciones irreverentes para que ella se estremezca y genere reacciones en tal sentido voy a leer el acuerdo con el respeto de los compañeros y compañeras que participaron en su redacción y en la anuencia de la reflexión sobre este día Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo con motivo de celebrarse el 5 de junio el día mundial del ambiente considerando que de acuerdo con la resolución de fecha 15 de diciembre de 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó celebrar el 5 de junio de cada año como día mundial del ambiente considerando que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el ambiente como un derecho y un deber de cada generación debe proteger y mantener en beneficio de sí misma y del mundo entero considerando que es obligación fundamental del Estado con la activa participación de la sociedad garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre y completamente sano considerando que la ley constitucional del plan de la patria establece las acciones necesarias para salvar a la madre tierra y preservar la especie humana mediante el uso adecuado de los recursos naturales o elementos de la naturaleza minerales biológicos con visión ecosocialista y con profundo respeto por la naturaleza que el cambio climático impulsado por el capitalismo y evidenciado por el aumento constante de la temperatura mundial y el deterioro de nuestra atmósfera ocasionados por la visión extractivista para satisfacer intereses transnacionales que impulsan deforestaciones voraces minería salvaje liberación de gases de efecto invernadero y afecta de manera directa a los derechos de la madre tierra acuerda celebrar unánimamente el día mundial del ambiente y respaldar las acciones dirigidas a la defensa del ambiente la diversidad biológica y los ecosistemas promoviendo el combate contra el cambio climático segundo activar la comisión permanente ecosocialismo de esta asamblea nacional para recibir denuncias desarrollar parlamentarismo de calle e instar a los órganos correspondientes para que actúen efectivamente y con celeridad en aquellas actividades en las que ocurran daños a la naturaleza afectaciones a los ecosistemas y violaciones a la legislación en materia ambiental tercero promover una agenda concreta para convocar a los movimientos ambientalistas ecologistas ecosocialistas de nuestra patria de américa latina y el caribe y del mundo entero para consolidar un gran movimiento mundial en defensa de los derechos de la madre tierra y la lucha contra el cambio climático cuarto conmira la realización de la conferencia de las naciones unidas sobre el cambio climático COP26 a celebrarse en glasgow en noviembre de 2021 de este año organizar impulsar y promover desde la comisión permanente de ecosocialismo y el segundo reencuentro con la madre tierra a realizarse durante el mes de agosto de 2021 en nuestra patria en nuestra querida patria venezuela quinto dar publicidad al presente acuerdo dado firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional de esta nueva asamblea nacional en caracas a los ocho días del mes de junio de 2021 año 211 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana firman nuestro distinguido presidium de este parlamento revolucionario de este parlamento ambientalista de este parlamento ecosocialista desde acá de mi corazón y de mi conciencia hermanos y hermanas si nosotros nos ponemos atención a este tipo de acuerdo que genera estimule ese proceso reflexivo sobre lo que estamos haciendo sobre nuestra madre tierra nuestra cotidianidad nuestro verbo nuestro discurso e incluso pudiéramos expresar aquí un nivel de acuerdo unitario en función de planteamientos como este porque la vida la vida de este pueblo y la vida de la humanidad depende de nuestra responsabilidad en el accionar cotidiano saludos revolucionarios y agradecido por esta oportunidad de hacer esta reflexión y acompañarnos en estos planteamientos gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Ibarra muy buenas tardes a toda la junta directiva de esta legítima asamblea nacional y a todos los colegas parlamentarios presentes el día de hoy como joven me alegra que esta asamblea nacional ponga en discusión este acuerdo este acuerdo que trata del día mundial del ambiente nuestra madre tierra está sufriendo cambios climáticos determinantes en nuestro tiempo y que afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables como por ejemplo a las personas desplazadas y es precisamente compañeros que esta bancada la bancada de la alianza democrática la bancada de la esperanza se compromete aprobar este acuerdo porque se trata de salvar a nuestro hogar a nuestra hábitat el lugar en donde vivimos y por eso debemos seguir cuidándola y preservarla y incentivar a que estas acciones en defensa del ambiente siempre se mantengan desde el gobierno nacional desde la asamblea nacional y de todos los organismos competentes ambientales también como bancada de la oposición nos compete que se incluya en este acuerdo consignamos ante la secretaría para lo que nosotros significa cuatro vértices importantes que a continuación los señalo pedimos instamos al gobierno nacional que se dé más información ambiental más gestión ambiental más institucionalidad ambiental y que se profundice la educación ambiental es importante que se eduque el pueblo en materia de reciclaje porque reciclando estamos cuidando y preservando a nuestro planeta por último quiero decirle a ustedes colegas parlamentarios de la bancada de la patria nosotros aquí somos una nueva oposición una nueva oposición que ni es terrorista ni es ni tenemos armas para enfrentarlo nuestra única arma es el voto venimos aquí para que a través del diálogo concreto serio y directo podamos crear leyes y que se logren políticas y medidas públicas para garantizar la calidad de vida de todos los venezolanos que tanto nos piden y que nos dicen que le garanticemos nosotros también como oposición les pedimos vayamos a la unidad de producción productiva nacional que su santidad el papa francisco nos pedía hace meses atrás unámonos todos y vayamos por el bienestar de nuestro pueblo porque debemos trabajar por el pueblo en unidad sin mezquindad y sin diferencia muchísimas gracias compañero dejo en el derecho de palabra al diputado Ricardo Molina buenas tardes a todas y todos saludos a la junta directiva presidente vicepresidenta segundo vicepresidente bueno celebramos hoy el que se presente este acuerdo en esta plenaria porque ratifica la decisión del pueblo venezolano en construcción de la patria nueva de la defensa de nuestro ambiente de nuestra madre tierra y para sensibilizar sobre el tema yo quiero aprovechar estos minutos para hacer cuatro denuncias muy graves solo cuatro hace un minuto se perdieron 40 hectáreas de bosques hace un minuto 17 hectáreas de terrenos fértiles se convirtieron en desierto hace un minuto fallecieron 16 seres humanos por envenenamiento por contaminación con CO2 y hace un minuto un menor de cinco años murió por la ingesta de agua contaminada pero no se preocupen eso no fue solo hace un minuto todos los minutos eso está sucediendo y es culpa de una visión desarrollista extractivista capitalista donde los recursos financieros son más importantes que los recursos de vida por eso es muy importante este acuerdo sobre todo por la instrucción que da para orientar a que apoyemos al pueblo venezolano en cuanto a la investigación el desarrollo de los expedientes necesarios para castigar las acciones que atentan contra la estabilidad de nuestros ecosistemas pero además organizar a nuestro pueblo al pueblo latinoamericano a los pueblos del mundo integrarnos a los movimientos en defensa de los derechos de la madre tierra aún no se comprende pero nosotros insistimos desde la comisión de ecosocialismo de la asamblea nacional que la tierra la madre tierra tiene derechos en ella estamos incluidas e incluidos todos nosotros debemos pasar dar un paso agigantado pasar de la visión antropocentrista donde nosotras y nosotros somos los ombligos del mundo y pasar a la visión biocentrista donde la madre tierra es más importante que nosotros el día que eso suceda vamos a comenzar a ver nuestra economía de manera diferente vamos a entender que hay que producir para satisfacer necesidades y no para enriquecernos vamos a entender que debemos utilizar los bienes naturales para satisfacer esas necesidades pero garantizando que el mundo siga siendo mundo es un cambio de visión profundo quieren saber el origen aquí en Venezuela busquen el plan de la patria ley constitucional objetivo número 5 que no se debe leer solo el objetivo número 5 nos ordena garantizar la permanencia de la vida en el planeta ¿para qué? recordamos cuando el comandante Chávez decía que iba a eliminar el ministerio de comunas porque parece que el problema comunal es solo del ministerio de comunas parece que el problema ambiental es problema del ministerio de ecosocialismo y cuando vemos el plan de la patria vemos el quinto objetivo como una cosa por allá que no tiene nada que ver no podemos tener soberanía si no respetamos los derechos de la madre tierra no podemos construir socialismo verdadero socialismo si no respetamos los derechos de la madre tierra no podemos desarrollar y construir una Venezuela potencia si no lo hacemos respetando los derechos de la madre tierra y aquí brevísimamente solo para generar opiniones el desarrollo minero en Venezuela si lo defendemos en el marco del plan de la patria tenemos un pequeñito esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno en el plan de desarrollo del arco minero pequeñito de hace muy poquitos años que se está contraponiendo a lo que sucede desde 1492 con la devastación de nuestra naturaleza con la violación de derechos humanos con la prostitución de mujeres con el trabajo infantil sigue sucediendo la minería salvaje y es nuestro nuestra obligación seguir luchando contra eso donde estamos tratando de corregirlo y hay que apoyar con todo para que avance el plan de desarrollo en el arco minero allí donde se está ejerciendo una actividad económica necesaria que obviamente tiene algún impacto ambiental lo tiene pero que se desarrolla en compañía con de todo un plan de resarcimiento de mejoramiento de corregimiento de los daños que se puedan ocasionar es mentira que el arco minero está en contra del ecologismo es mentira que el arco minero está en contra de los derechos de la madre tierra y nosotros debemos explicarlo sin tapujo sin temor porque lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien tenemos que seguir reforzando nuestras bases legales para que los derechos de la madre tierra se mantengan y se desarrollen en la construcción de la Venezuela ecosocialista de la patria nueva muchísimas gracias voy a dar en el derecho de palabra al diputado Oscar Figuera gracias señor presidente muy buenas tardes diputadas y diputados si intervenimos en nombre del partido comunista de Venezuela y de alternativa popular revolucionaria para en primer lugar expresar nuestro acuerdo con el proyecto que se ha presentado y que ha sido leído porque efectivamente consideramos que es sumamente importante que una materia de tal magnitud de tal envergadura que tiene que ver con la naturaleza con la tierra con la vida se esté abordando en la asamblea nacional a partir de un acuerdo que ha presentado el ponente respectivo y a la vez señalar que el diputado que me precedió parece que me leyó el pensamiento porque yo me iba a referir a eso me iba a referir a eso y me voy a referir a eso me voy a referir a proponer que efectivamente lo que se señala si mal no recuerdo en el acuerdo del reencuentro con la madre tierra que se propone se realice en el arco minero sería interesante realizarlo en el arco minero ese ese reencuentro con la madre tierra que se ha propuesto para poder determinar hasta donde efectivamente lo que está aconteciendo en el arco minero responde a la descripción que nos hizo el ciudadano diputado hace unos momentos en su exposición sobre los derechos de la madre tierra que debemos internalizar que debemos asumir que debemos defender y cuyo discurso acompañamos acompañamos ahora bien además de proponer que el reencuentro con la madre tierra se realice en el arco minero también considero que sería importante a lo mejor no incorporar en el acuerdo pero sí llamar la atención a la comisión permanente de ecosocialismo que aperture una investigación sobre los acontecimientos en el arco minero porque la información que nosotros tenemos es que efectivamente no se corresponde con lo que dice el propio plan de la patria y que lo que expresó el diputado que me antecedió no se corresponde a lo que está aconteciendo en el arco minero alguien podrá decir que estoy fuera de orden pero el diputado que me precedió hizo referencia al tema de manera extensa y yo lo único que estoy solicitando ante esta honorable asamblea nacional es que a partir de esa intervención que me parece sumamente importante se aperture una investigación de lo que está aconteciendo en el arco minero muchas gracias señor presidente muchas gracias diputados y diputadas declaraciones palabras del diputado oscar figuera donde daba su punto de vista con este diputado solicito una segunda oportunidad de intervención adelante sí solamente para alimentar el debate porque estamos ante situaciones que tergiversan opiniones por falta de información y por falta de análisis del contexto en el que suceden las cosas el ataque que tenemos por específicamente el desarrollo del plan del arco minero que no es la gente se imagina que el arco minero como lo llaman ligeramente es que alguien va toca la puerta y dice yo quiero ir para el arco minero no corresponde a un plan de desarrollo bien hecho estructurado que tiene unas condiciones para desarrollarse pero además está siendo atacado porque resulta que por fin el estado venezolano está poniendo orden en el tema de la extracción de minerales que son del pueblo venezolano desde que Bolívar lo dijo y si nosotros hiciéramos caso a esas corrientes le haríamos el juego a los verdaderos interesados que siempre toda la vida han estado allí quienes son los mismos que nos quieren derrocar los mismos que quieren cortar nuestros sueños paren el arco minero no extraigan más y después que los saquemos nosotros seguimos con lo que veníamos haciendo desde hace 100 años el saqueo de nuestras riquezas que no satisfagamos nuestras necesidades que no desarrollemos nuestra tecnología que no eduquemos a nuestras niñas y a nuestros niños eso es lo que ellos quieren en una discusión presidente sobre este tema del arco minero en una asamblea nos decía una señora sabia señora lo del arco minero es igualito a que yo tuviera mi nevera llena de comida y los muchachos muertos de hambre y no la abro después dijo una cosa más o menos pero la voy a decir para que cuando llegue mi marido borracho abre la nevera y se come todo es un ejemplo más o menos eso es pero es lo que Estados Unidos está planteando no me lo toquen que eso es mío bueno a nosotros no nos dio la gana nosotros vamos a seguir desarrollando nuestra industria minera para desarrollar nuestro socialismo nuestra visión de nueva patria es todo presidente muchísimas gracias querido diputado Ricardo Molina por una intervención no solamente esclarecedora sino que pone los puntos sobre las IES respecto a cuáles son las verdaderas intenciones de aquellos que quisieran que Venezuela no tuviera ningún tipo de acceso a las riquezas que solamente le pertenecen a Venezuela a las venezolanas y a los venezolanos en consecuencia voy a someter a consideración se va a cerrar el debate se cierra de las honorables diputadas y los honorables diputados el acuerdo leído con motivo del día mundial del ambiente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados queda aprobado por unanimidad el acuerdo del día mundial del ambiente que fue leído aquí el día de hoy siguiente punto del orden del día señora secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente agotada la materia se levanta la sesión se convoca para la próxima sesión el día jueves 11 de junio a las 11 y 30 de la mañana queridas diputadas queridos diputados un abrazo se pone punto y final a esta sesión ordinaria de hoy 8 de junio cuando son las 4 y 54 minutos de la tarde recordándole a nuestra distinguida audiencia los puntos a debatir en este orden del día dos puntos sumamente importantes para el conocimiento de nuestra población venezolana entre ellos en primera discusión del proyecto de ley del agua un proyecto importante que se lleva al seno del parlamento nacional para ser debatido no solamente con los diputados y las diputadas sino también con los distintos sectores de nuestro país y con la suma participación del pueblo venezolano así como también se realizó el acuerdo del proyecto del día mundial del ambiente el cual muchos de los diputados que participaron entre ellos el diputado el diputado Antonio Rumbos el diputado Ricardo Molinas destacaron la importancia de lo que viene realizando el gobierno nacional a través de los distintos sectores de nuestro país para la protección ambiental recordando además que una de las comisiones que conforman el parlamento nacional se está encargando principalmente de llevar a todas las comunidades de nuestro país este importante valor para el fortalecimiento de nuestro ambiente en el país de esta manera nosotros ponemos punto y final a nuestra transmisión del día de hoy 8 de junio no sin antes invitarlos a continuar disfrutando de la programación que les ofrece ANTV señal del pueblo legislador que les ofrece entonces como